Junquera ha celebrado el Domingo de Ramos dentro de las restricciones de la cuarentena por el COVID-19, gracias a un grupo de jóvenes y a los miembros voluntarios de Protección Civil. Los primeros se han encargado de cortar los ramos y los segundos de repartirlos por toda la localidad. A las 12 en punto de la mañana y delante de una de las puertas de la parroquia de San Pedro Apóstol, don Rafael García, cura párroco de Junquera, se ha encargado de impartir las bendiciones a los ramos de Olivo para que a continuación el voluntariado de Protección Civil procediese a su reparto por los distintos domicilios de la localidad. Justo después de las correspondientes bendiciones, don Rafael García ha oficiado la Santa Misa en solitario, dentro del templo, siguiendo las medidas sanitarias ordenadas por el Gobierno de la Nación. Cabe señalar que este año, debido a las normas dictadas por las autoridades sanitarias, han sido menos los voluntarios que han podido desplazarse a cortar ramos de Olivo y, por tanto, también han sido menos la cantidad que se ha podido repartir, por lo que se pide disculpas a los vecinos que se hayan podido quedar sin ramo bendecido. Desde la Hermandad de la Soledad de Junquera nos recuerdan el eslogan para esta Semana Santa diciendo quédate a sentirla, pero esta vez en casa, por el bien de todos.